Por favor, auxilio, firme, por favor, firme, por favor, joven, ayúdenme, firme, miren, coronel Artuño, me ha quitado mi teléfono, por favor, firme, miren, me ha quitado mi teléfono, me está golpeando el coronel Artuño, por favor, firme, señora. Estaba cobrando a la gente para no hacer gil y sacar antecedentes, y el coronel Artuño está acostumbrado a hacer esto, por favor, ayúdenme, me ha quitado mi teléfono, por favor, lo tienes al sargento. Devuelvame mi teléfono, no me quiere devolver el coronel Artuño a mi teléfono, por favor, que me devuelva mi teléfono, por favor, devuelvame mi teléfono, que me ha gastado mi teléfono, cobrando, me estaba cobrando dinero, está acostumbrado a hacer esto. No te he dicho, pero mi teléfono, fíjense, mi coronel, devuélvame mi teléfono. Mire, señores, el escándalo que hay acá es increíble, el teléfono está en el suelo, el teléfono está en el suelo. Él me ha quitado, él me ha quitado este señor, él me ha quitado, y saben que lo han borrado, lo han borrado, lo que yo he grabado, lo han borrado, sean testigos, me han quitado este coronel, me han tapado de la boca, su gallo de este policía, fue a ir a denunciar. Oiga, coronel, usted dijo que no había teléfono, yo hice tiemblar teléfono. no, alguien lo aceptó vinieron y lo aceptaron en el suelo yo he golpeado por qué dice usted eso por qué se negó yo le pregunto usted negó que el teléfono no estaba ahí usted negó que no estaba ustedes negaron ustedes negaron que el teléfono no había uno de ustedes vino y lo aceptó ahí no puede ser que un policía esté denunciando esto, que personas de alto rango por culpa de este coronel y aquí usted es testigo, fíjese, dónde estaba mi teléfono estaba ahí adentro, no ve ellos son testigos y voy a tomar nota voy a tomar nota cómo me han secuestrado para que no denuncie esta corrupción, la verdad que es el colmo oficial, por qué le quitaron el teléfono ¿sabe qué? yo le he filmado en forma flagrante cuando él estaba cobrando dinero y le he dicho al coronel ¿por qué está cobrando usted? hay gente que está en el sol haciendo fila ¿por qué está haciendo eso? ¿sabe qué? me ha quitado el teléfono ¿quién le quitó el teléfono? el coronel Ortuño con ayuda del sargento Morales y otro sargento más que ahorita lo voy a identificar de aquí adentro lo hemos sacado y él es cómplice él también me ha tapado la boca él es un cobarde te digo de frente ¿dónde estaba el teléfono? ¿dónde estaba el teléfono? aquí estaba y él ha cometido un delito ya me garrafó el CC ¿sabe qué? para que estos no se hagan a su atención ¿sabe qué? me han quitado el teléfono voy a atender a la van a llamar a la FLCC en este momento sargento Morales ¿quién, quién, quién? ¿por qué me ha quitado el teléfono? un ratito un ratito un ratito voy a atender por favor a la señora responda, señoras que responda ¿por qué? ¿por qué pusieron el teléfono? un ratito ¿por qué pusieron el teléfono abajo del escritorio? sargentito ¿ya tiene el código? sargento Morales ¿por qué pusieron el teléfono en el suelo cuando yo les hice timbrar? ¡por favor! ¡por favor! ¡filme, por favor! ¡filme, por favor, joven! ¡ayúdame, firme! ¡mira al coronel Ortuño! ¡me ha quitado mi teléfono! ¡por favor, firme! ¡evuelvanme mi teléfono! ¡no me quieren devolverme el coronel Ortuño a mi teléfono, por favor! ¡que me devuelvan mi teléfono, por favor! ¡devuélvanme mi teléfono! ¡que me ha quitado mi teléfono! ¡que me ha quitado mi teléfono! ¡que me ha quitado mi teléfono! los oficiales de policía ¿quién ordena directamente esto? ¿sabe qué? yo lo voy a contar yo, en forma flagrante lo he visto al coronel y a sus funcionarios dependientes de antecedentes policiales haciendo ingresar gente por la puerta trasera cuando hay gente afuera que está haciendo fila para esperar un antecedente policial y que todo el día incluso está aquí de forma flagrante los sorprendo cobrando dineros y cuando se ven descubiertos me quita el teléfono me encierran en la oficina me secuestran me tapan la boca he tenido que gritar ustedes han sido testigos efectivamente me echaron fuerte ustedes han visto me han secuestrado con ayuda de este sargento Morales y otro sargento que está ahí que lo voy a reconocer me quitan el teléfono a la fuerza borzan todas las evidencias y a presión de la gente no hemos dejado que salgan querían hacerlo escapar del teléfono pero igual vamos a recuperar pero lo más importante ustedes han sido testigos el teléfono estaba ahí adentro ¿por qué mi teléfono estaba ahí adentro? es la prueba clara la muestra de que ellos sí han cometido delitos un policía está para hacer cumplir la ley para respetar la ley no para aprovecharse de la ley y del uniforme y cometer actos delictivos lo que ha hecho hoy el coronel Ortuño y sus secuaces es una vergüenza para la institución una vergüenza para el pueblo es una ofensa a mí me han procesado dos veces ¿por qué? porque detuve a dos conductores ebrios y uno de ellos con antecedentes por narcotráfico el señor René Carvalho y en represalia a este coronel Ortuño me hizo abrir dos procesos y hoy en día estoy a la espera de mi suspensión de mi suspensión sin goces de haberes por solo haber cumplido la ley y ustedes han visto hoy lo que hace este coronel una vergüenza realmente es laouts de Instagram que hace este país o no me gusta de mi suspensión sin goces y se ha visto